¿Vamos a la moda? Sí, Verónica. Una de las más lindas. Vamos a ver, Susana, como siempre, presente en Fundalei, colaborando con la causa preciosa. Vamos a verla, ¿eh? Estaba muy linda, Susana. A ver, Susana, ¿cómo estás, Susi? Bienvenida a la antigua. Mira, a la pepa payette. ¡Qué hermosa! Me gusta el detalle del chal, ¿no? Algo no muy común es, Susana. Sí, el color, ¿no? ¡Qué hermosa! Y ya al que estás le dejo con él. Bien ceñidita el cuerpo. La mesa de Susana, como les decía, la de Susana y la de Facundo fueron las que más vendieron. Se recaudaron. Tuvimos ahí 1.800.000 pesos fue lo que se recaudó en la noche de Fundaleo en la edición número 19. ¿Quién la animó? Andrea Ferigerio, acompañada de Guillermo Andino, que son como las dos caras principales de Fundaleo. Y después estuvo Iván de Pinea colaborando, yendo mesa por mesa. ¿Iván va siempre? Siempre, siempre. Había muchísimos famosos sirviendo. Los clases conductores, perdón, eran Guillermo y Patricia Mixio. Y ahora Clara tomó la posta de Andrea Ferigerio, que estaba vestida divina de menage. Usted que es una mujer de la moda, ¿eh? ¿Está bien esto? Porque está bueno. Viste que las mujeres todas tienen en su casa para una fiesta el tema del yal. ¿Está bien? ¿Se usa? A ella le queda lindo así. El yal a mí es un objeto medio complicado. En este caso se lo veo a Susana y me gusta. Está bien. Tiene que ser de caliente porque se vuela, ¿viste? A veces ya te lo enganchas con el arco. Quizás hace un poquito de ruido, me parece, con las mangas largas. Claro. ¿No? Sí, normalmente se usa para... ¿El vestido era de quién? ¿De alguien internacional? ¿No se puede decir? Sí, no sabemos.